Muy buenas y bienvenidos a la previa del derbi de Mau, la cerveza de la liga. Es el concurso del partido más apasionante. Pondremos encima de la mesa la historia reciente y no tan reciente del derbi madrileño. Para saber cuánto saben de ella nuestros concursantes, a quienes ya saludamos. En mi izquierda tenemos a Lucas Vázquez y Dani Carvajal. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Bien? ¿Preparados? Sí. Y a mi derecha, Sergio Ramos y Kiko Casilla. Bienvenidos. ¡Ay, buen ambiente de inicio! ¿Estáis concentrados? ¿Os veo, no? ¿Estáis concentrados? Sí, sí, sí. ¿Para concursar? ¿Para el derbi también? Sí. ¿Listos? ¿Qué esperáis del partido? Supongo que con ganas de que llegue el partido, conseguir el triunfo y poner tierra de por medio, que se dice, ¿no? En la liga. Creo que lo has dicho todo. Lo he dicho todo yo, ¿no? Presentador, concursante y jugador del Madrid. Sirvo para todo. ¿Has venido todo el mercado de invierno todavía? ¿Aún no? ¿Se puede fichar? Atentos. Bueno, yo la previa de un partido tan importante me la preparo con mis colegas bebiendo una smau, pero los concursantes no pueden hacer tal cosa. Ellos deben estar concentrados en un partido tan importante. Veremos si además de eso saben de la historia de su derbi. Empezamos con la primera prueba. Tenemos cuatro preguntas con cuatro opciones, ¿de acuerdo? Y debéis contestar después de que yo diga tiempo, no antes. Utilizando esos pulsadores. ¿Vale? Darle con cariño, por favor. ¿De qué mítico gol madridista en el derbi se cumplen 20 años esta temporada? Del de Mijatovic, del de Raúl, del de Seedorf o del de Elguera. ¡Tiempo! Se adelanta Lucas Vázquez. También os tengo que decir una cosa, ¿eh? Las manitas no tan cerca del pulsador, ¿eh? Eso es un poco trampeja, ¿eh? Carvajal, Lucas Vázquez, ¿cuál es la respuesta? Raúl. ¡Rebote! Ramos, Casilla, ¿tiene la opción? Clarence Ido. ¡Correcto! ¡Punto para Ramos y Casilla! En el medio campo, ¿no? En el medio campo, un golazo, un golazo. Un chicharro impresionante. ¿Seguro que no ha metido a Raúl en ese partido? No, no, no. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué jugador madridista marcó un gol contra el Atlético de Madrid en el segundo 14? Lo que se conoce como gol tempranero. Figo, Ronaldo, Nazario, Roberto, Carlos, por favor, Manicas o Morientes. ¡Tiempo! ¡Oh! Sejoramos muy rápido ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ronaldo Ruiz, Nazario, Dalima. ¡Correcto! Alias, el borrito para todos. Efectivamente. Con cariño siempre. Con cariño siempre. Dos a cero. Tercera pregunta. ¿Cuál es el máximo goleador de la historia de los derbis? Raúl, Hierro, Sergio Ramos. Esto es la hora mejor. No, va a meter Sergio Ramos. O Cristiano Ronaldo. ¡Tiempo! Ahí tenemos, Sergio Ramos. Se ha vuelto a adelantar. Es que ahí ha ido. Pero lo dijo antes del tiempo. Espérate en las reclamaciones. Revisión, revisión. A ver, se concentran ahí para responder. Hablan entre ellos. Cuchicheo. Cristiano Ronaldo. ¡Efectivamente! Cristiano Ronaldo. Muy bien. ¿Dejamos que respondan uno? Sí, esta la dejamos. Nadie va. Sí, ni cuando se ni quiera. Bueno, yo tengo que hacer mi trabajo, así que vamos allá. Ahora, ¿quién es el jugador en activo del Real Madrid que más derbis ha jugado? Marcelo, Sergio Ramos, Pepe o Carvajal. ¡Tiempo! Y le ha dado, y le ha dado. Yo le he dado. Pero si decías que no. No, pero nos gusta. Al final le ha dado. Al final le ha dado. Le ha dado más rápido, Sergio. ¿Qué pasa? Si no pasa nada. Todo lo tuyo. Habéis venido a jugar, ¿verdad? Lo importante es participar. Aquí un servidor, Sergio Ramos. Correcto, Sergio Ramos. Muy bien. No está trancado, mira. Hay que darle con interés. Acaba aquí la primera fase con un resultado, yo no quiero desesperanzaros, pero demoledor. Lucas Vázquez, Dani Carvajal suman cero points. Y Sergio Ramos y yo casilla cuatro. La cosa puede cambiar. En la segunda fase. Segunda fase. ¿Verdadero o falso? Dos preguntas para cada equipo, ¿de acuerdo? Y aquí no juega el pulsador, así que calma, tranquilidad, sosiego, pero tampoco apalancarse, ¿no? Vamos con Dani Carvajal y Lucas Vázquez. El primer derbi liguero se disputó en 1929 y ganó el Real Madrid cero a tres. ¿Esto es verdadero o es falso? La pregunta. Eso es muy fácil. Está clarísimo, tío. Fácil es. ¿Verdadero? Impresiona aquí los compañeros, ¿eh? Verdadero. ¡Es verdadero! Ahí estamos. Estamos, estamos. Encetando marcador. Muy bien, muy bien. Pregunta para Ramos y Casilla. Dice así. Este derbi hará el número 160 en liga. ¿Verdadero o falso? Falso. No, es verdadero. Aquí huele a resquemor, aquí. Igual a resquemor. Me huele a mí un poco a resquemor. Pregunta para Carvajal y para Lucas Vázquez. Zidane y Simeone solo se han enfrentado como jugadores en la liga española. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Sí, se han enfrentado en la liga italiana. ¡Correcto! Además, precisando, ¿eh? ¿Cómo precisa ahí el dato? Muy bien, muy bien. Eso vale doble, ¿no? Remontando. No vale doble, pero es un detalle. Que des el dato. Vale, vale, vale. Por si acaso. Vamos con la última pregunta de esta fase para Ramos y Casilla. Dice así. En un derbi metieron gol todos los miembros de la quinta del buitre. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¡Correcto! Las cosas están así después de la segunda fase. Lucas Vázquez, Dari Carvajal suman dos puntos. Uy, me han pisado suerte. Y Sergio Ramos. Y Kiko Casilla, alias Los Abusones. Gracias. ¡Cinco puntos! Tenemos que ir a la tercera y última fase. Pues llegamos a la última prueba de este concurso, la previa del derbi. La prueba del vídeo visual. ¿Cómo acaba la jugada? Lleva por nombre. Os pondré un vídeo y efectivamente me tenéis que decir cómo acaba. Pues darle también cuatro opciones y vuelva a jugar vuestro amigo el pulsador. ¿De acuerdo? Sí. Vamos con el primer vídeo. Falta de Cristiano Ronaldo. Se prepara para lanzar. ¿Y qué pasa aquí? Opciones. Dan la barrera. Jugada ensayada y remata Benzema en el área. Se va fuera o gol. Esas manos, por favor. ¡Tiempo! Nuestro. Lucas, Lucas, Lucas. No, no, no. Lucas, aquí mi paisano Lucas Vázquez ha sido más rápido. Pega la barrera. Así que nada, está en tu mano. ¿Cómo acaba esta jugada? Gol por el palo del portero. ¿Cómo especifica? ¿Cómo me va haciendo ya la cosa bien? Ahí lo vemos. Se prepara, dispara y efectivamente gol. Chicharrazo. Sí. Muy bien. Punto para Lucas y para Dani. Vamos con el último vídeo. Hasta aquí la última prueba, el último vídeo. Vamos a verlo. Falta que lanza en este caso Guti. Temporada 2007-2008. ¿Qué pasa? ¿Cómo acaba esta jugada? Opciones. Gol de falta directo. Centra y remata en fuera. Jugada ensayada y gol. O tira directamente fuera. ¡Tiempo! No, no, no. ¿Qué dices? No, no, no. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿cómo? Si te quedas mirando allí estaba aquí el sencillo. Lucas, reclamaciones. Me dicen sí, correcto. Luego, luego a la… ¡Gol! Qué brazo de Guti, tío. Centro de Guti. ¿Jugada ensayada y gol? ¿Jugada ensayada y gol? A ver, a ver. Centro, la ensayada y gol. Por favor, orden. ¿Jugada ensayada y gol? Vamos a ver. Efectivamente, la pasa a Schneider y Schneider acaba mojando. ¡Claro, claro! Efectivamente. Jugada ensayada y gol. La segunda vez que lo veis. Deja a los chavales, hombre, que se lleven sus punticos también, hombre. No hay que ser tampoco avaricioso en la vida. Pues con esta prueba llegamos al final. Recuento de marcadores. La cosa ha quedado así. Lucas Vázquez, Dani Carbajal. Cuatro puntos. Y Sergio Ramos, Kiko Casilla, ya celebran algo, por lo que parece, cinco. Un aplauso para los vencedores, ¿no? Venga, amistad entre todo. Muy bien, hasta aquí la previa del derbi. La próxima cita, ese apasionante partido. Mucha suerte, chicos. Que se dé muy bien. Y a vosotros a disfrutar con una buena MAU, patrocinadora de Real Madrid y Atlético de Madrid. Hasta la próxima. Gracias.